Bueno, pues le damos paso a Isabel Aranda del Grupo Psicología y Coaching. Cuando quieras, Isabel. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Tengo el honor de presentaros al Grupo de Psicología y Coaching, del que soy coordinadora. Y es un grupo que realmente, bueno, personalmente me supone un gran honor y un gran entusiasmo hablar de él. Es un grupo que lleva nueve años en funcionamiento. Lo fundó en 2008, lo inauguró, lo comenzó Luis Picazo. Y es un grupo al que le hemos dedicado mucho entusiasmo, mucho interés, muchas ganas, porque desde su inicio partía con unas ciertas dificultades. El coaching, hay todavía gente que no entiende muy bien de qué va esto y todavía se pregunta qué pintamos los psicólogos con el coaching, qué pinta el coaching con los psicólogos. Bueno, ahí la cosa no está como muy clara. No es como otros, por ejemplo, bueno, no voy a citar ninguno, pero otros grupos tienen el nicho mucho más claro y el oriente mucho mejor definido. En este caso sí que hemos tenido que hacer una labor importante a lo largo de estos ocho años para definir en qué consiste la psicología coaching, cómo la entendemos nosotros y, sobre todo, cómo la practicamos. En este momento es un grupo que tiene 40 miembros en activo, es decir, que todos los segundos o miércoles de cada mes nos reunimos 40 personas aquí. Os podéis imaginar la dificultad de dinamizar reuniones de 40 miembros. Y a lo largo de estos años han pasado 100 personas por aquí, 100 colegas que han, bueno, explorado con nosotros, aprendido, compartido. Bueno, las agendas de cada uno son las que son, pero sí que nos une todavía muchísimo interés y muchísimo amor por esto que hacemos, que es psicología coaching. El grupo tiene dos tipos de actividades. Os podéis imaginar que las reuniones, que lógicamente son obligatorias dentro de la definición del grupo de trabajo. Y, como os decía, ahora siempre nos reuníamos los martes, ahora hemos pasado miércoles. La idea es que somos una comunidad de aprendizaje. Es decir, es una, bueno, también estamos en ello, en explorar en qué consiste una comunidad de aprendizaje. Todo es un tema de aprender juntos. Pero la idea es que no somos un equipo, no somos un grupo, no somos colegas que venimos a pasar un rato. Las cañas vienen después siempre, eso está programado. Pero cuando dentro de nuestras reuniones, de hecho hemos ampliado una hora, fijaros, una hora más nuestras reuniones, nos reunimos de seis a nueve, porque realmente nuestra agenda es intensísima y siempre nos quedamos con ganas de más. Ya os digo que después la cosa sigue. Entonces, en estas reuniones lo que hacemos es, habitualmente, tenemos un programa, un programa de trabajo definido. Actualmente, ya vamos por el tercer año, donde hay un programa de formación interno. Es decir, el nivel de la cualificación de los miembros es tan elevado que unos de otros aprendemos mucho. Y tenemos, pues, generosamente por parte de todos, siempre temas que aprender. Tenemos, por lo tanto, un programa de formación, como os digo, avanzada. Además, tenemos, es un espacio de experimentación. Bueno, pues, experimentamos eso. Experimentamos con qué es el coaching, experimentamos cómo hacer coaching de formas diferentes. Nos encanta hacer coaching, coaching mudo. ¿Qué diréis? ¿Y eso cómo se hace? Tiene su mica. Bueno, también jugamos con las figuras del coaching de equipos. Jugamos con hacer coaching, bueno, con roles. Ensayamos a ver qué cosas pasan y cómo podemos aprender. En ese sentido, desde luego, es un espacio de aprendizaje formidable. Y yo os digo que, gracias a las cualificaciones de los compañeros, sin duda alguna, es excepcional. Además, sirve como grupo de apoyo, lógicamente, como una red de contactos y grupo de apoyo. Porque, no solamente como red de contactos, diréis, como networking, sino como grupo de apoyo. Porque, como os digo, el ejercicio de la psicología coaching, bueno, pues, está por definir todavía. O estamos en ello definiéndolo. La verdad es que, voy a hacer una salvedad. La psicología coaching, el año que viene hará 100 años. Pero, la verdad es que poca gente sabe eso. Pues sí. Entonces, nosotros nos hemos propuesto despertar a esa bella durmiente el año que viene, darle el beso de princesas. Casi todas somos princesas. Y conseguir que esa psicología coaching reviva, se revitalice y empiece a ser algo excepcional y demandado. Además de eso, trabajamos también con la idea de cómo aprender a ser psicólogos coaches. Porque lo que hemos visto es que, sí, desde luego la psicología nos ha marcado nuestra vida. Somos psicólogos, hacemos psicología, pero ¿cómo se hace psicología coaching? Y es más, ¿cómo se es psicólogo coaching, coach? ¿Cómo se está como psicólogo coach? ¿Y cómo se hace psicología coaching? Como veis, hacer y estar son esos ámbitos que exploramos. Exploramos desde un sentir muy reflexivo y desde la humildad de decir, bueno, aún no sabemos nada y tenemos todo que aprender. En ese sentido, yo quiero dar las gracias a todos los miembros del grupo porque son absolutamente apasionados por el tema del coaching, pero también son apasionados por aprender. Y nuestra actitud es la de aprendices. No cabe otra en este sentido. Y luego de cara al exterior, pues sí, tenemos actividades importantes. Por ejemplo, lo más conocido es el ciclo de conferencias. Quedamos aquí en el colegio. Estamos en el séptimo año. Este año se llama el ciclo de psicología de cuento. Y el año que viene va a ser un ciclo muy especial, muy novedoso, impactante, creativo. No digo más. Empezará en enero. Pero será un ciclo diferente. También centrado en las creencias, en la construcción de la persona, en cómo se hace coaching, en cómo explorarnos. Ahí seguimos con las conferencias que siguen siendo la actividad, una actividad muy popular y muy querida por todos nuestros seguidores. Y cuando digo seguidores es que las conferencias de todos estos años, unas con más éxito y otras con menos, porque faltan algunas, se han venido grabando y siguen viéndose en el canal del colegio con mucha seguridad, no solo en España, sino también en Iberoamérica. Algunas de ellas son claros referentes en su tema. Por citar una, muy paradigmática. La conferencia de Mindfulness, la gente llegaba por los pasillos. Y por más que decían que se va a grabar, nadie se fue. Es decir, las salas llenas, los pasillos llenos. Sí que tenemos seguidores y sí que tenemos gente que disfruta con esto. Os decía las conferencias, pero además participamos en jornadas cuando nos invitan o que montamos. También participamos en mesas, nos gustan mucho las de los congresos. Hemos participado en el de mentoring de la Universidad Politécnica. Pero el año pasado participamos en el Congreso de Madrid también con un notable éxito. Fue en las encuestas de lo más valorado. Las mesas que hubo sobre coaching, psicología coaching. Y este año, en el Congreso de Oviedo, igual tuvimos una mesa de psicología coaching muy, muy interesante. También debatiendo sobre este futuro que os digo de la psicología, sobre este presente, pero para qué del pasado. Nos centramos en construir. Además de eso, pues escribimos artículos. Habitualmente tenemos muchos, muchos artículos escritos. Y acabamos el lunes pasado de publicar un libro que hemos escrito 13 miembros del grupo que se llama Psicología para Coaches. Bueno, para mostrar esa psicología que subyace y que se está practicando muchas veces en los procesos de coaching. Os animo a conocer el libro. Bueno, junto a eso, hemos conseguido en estos años una acreditación para nosotros importantísima, que es la de psicólogo experto en coaching. El colegio concede esta acreditación a personas que reúnan los requisitos, que estamos hablando de 100 horas de práctica. Por supuesto, una formación adecuada en coaching. Y esa acreditación para nosotros ha sido un gran triunfo y un gran reconocimiento de toda la labor que hacíamos. En este proceso de acreditación hay que escribir un ensayo, algunos de los cuales son maravillosas, pequeñas obras de... Digo pequeñas porque son muy breves, pero son pequeñas obras de arte, precisamente de este maridaje que los psicólogos hacemos entre nuestro conocimiento científico de la persona y esa practicidad operativa que es el coaching. Algunos de ellos están publicados, nuestros intereses que se sigan publicando en la página del colegio. Además de eso, el año pasado conseguimos ya el gran triunfo mayúsculo, que fue que podíamos tener, por fin, una formación específica aquí impartida en el colegio, ni más ni menos en colaboración que con un instituto universitario, con una entidad universitaria, el Centro de Estudios Universitarios Cardenal Cisneros. Con lo cual hemos conseguido una acreditación, imaginaros, profesional como es la del colegio y además universitaria. Estamos en nuestra segunda edición absolutamente encantados con el trabajo y los alumnos que están en ello. Y muchos o casi todos los miembros colaboran en programas de formación o programas de ejercicio, de coaching, que nosotros insistimos en que sea siempre psicología coaching para mostrar ese diferencial orientado al logro. Nosotros no trabajamos solo por objetivos, no conseguimos un aprendizaje básico de tercer orden, no conseguimos ni siquiera un aprendizaje de segundo orden, aspiramos a conseguir ese aprendizaje trascendental de primer orden, que supone que la persona cambia en sí misma y sus logros son parte de su personalidad. Bueno, pues con todo esto solo me queda dar una nota que no es solo del grupo, es más bien de la sección, pero quiero señalaros que está muy vinculada a coaching, que es que el colegio también estableció unos premios a proyectos emocionalmente responsables. No es específicamente de coaching, pero se debe al impulso también de este grupo de coaching, yo os digo de toda la sección. Y quería terminar mi exposición nombrándolos. Justo la semana que viene, el miércoles 29 por la tarde, se entregarán estos premios ya en su cuarta edición. Y ni más ni menos que lo ha conseguido la UME con un proyecto fascinante, precisamente de desarrollo de las competencias emocionales de las personas. Pues sin más, esta es la exposición del grupo de psicología de coaching. Muchas gracias. Muchas gracias Isabel por el tiempo.